Queridos hermanos, paz y bien. En breves instantes vamos a dar inicio a la Santa Eucaristía. Hoy, miércoles de ceniza, va a presidir la Santa Misa nuestro ministro provincial, Fray Alejandro Viceleón. Le recordamos también a todos nuestros hermanos y seguidores que pueden seguir esta Santa Eucaristía a través de nuestro canal YouTube, escribiendo la palabra OFM Perú Solano. Ahí nos pueden encontrar y conectarse a la transmisión de esta Santa Misa. ¡Gracias! 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 Un hermano que sea diferente a la forma que quiere el Señor. Conviértanse en sus caminos, dice el Señor, y crean en el Evangelio que les doy. Preparemos nuestras almas para el convite pascual El Señor nos ayudará Preparemos nuestras almas para el convite pascual El Señor nos ayudará Al recibir la ceniza en la frente Yo declaro que quiero cambiar Un hermano que sea diferente A la forma que quiere el Señor Al recibir la ceniza en la frente Yo declaro que quiero cambiar Un hermano que sea diferente A la forma que quiere el Señor La ceniza no cambia nuestro ser Eres tú y soy yo el que debe cambiar Queridos hermanos, paz y bien En breves instantes vamos a dar inicio a la Santa Eucaristía Hoy, miércoles de ceniza Va a presidir la Santa Misa Nuestro Ministro Provincial Fray Alejandro Vice León Le recordamos también a todos nuestros hermanos y seguidores Que pueden seguir esta Santa Eucaristía Que pueden seguir esta Santa Eucaristía a través de nuestro canal YouTube Escribiendo la palabra OFM Perú Solano Ahí nos pueden encontrar Y conectarse a la transmisión de esta Santa Misa A la forma que quiere el Señor Al recibir la ceniza en la frente Yo declaro que quiero cambiar Un hermano que sea diferente Un hermano que sea diferente A la forma que quiere el Señor La ceniza no es magia, no es poder Solo es un signo de nuestra fragilidad De polvo somos y al polvo Tenemos que retornar Por el pecado de Adán De polvo somos y al polvo Tenemos que retornar Por el pecado de Adán Al recibir la ceniza en la frente Yo declaro que quiero cambiar Un hermano que sea diferente A la forma que quiere el Señor Al recibir la ceniza en la frente Yo declaro que quiero cambiar Un hermano que sea diferente A la forma que quiere el Señor Queridos hermanos Paz y bien En breves instantes Vamos a dar inicio A la Santa Eucaristía Hoy Miércoles de ceniza Va a presidir la Santa Misa Nuestro ministro provincial Fray Alejandro Vice León Le recordamos también A todos nuestros hermanos Y seguidores Que pueden seguir Esta Santa Eucaristía A través de nuestro canal Youtube Escribiendo la palabra OFM Perú Solano Ahí nos pueden encontrar Y conectarse a la transmisión De esta Santa Misa A los que quieran caminar La senda de la convención El Señor nos ayudará Al recibir la ceniza en la frente Yo declaro que quiero cambiar Un hermano que sea diferente A la forma que quiere el Señor Conviértanse de sus caminos Nos dice el Señor Y crean en el Evangelio Que les doy Preparemos nuestras almas Para el convite pascual El Señor nos ayudará Preparemos nuestras almas Para el convite pascual El Señor nos ayudará El Señor nos ayudará Al recibir la ceniza en la frente Yo declaro que quiero cambiar Un hermano que sea diferente A la forma que quiere el Señor Al recibir la ceniza en la frente Yo declaro que quiero cambiar Un hermano que sea diferente A la forma que quiere el Señor La ceniza no cambia nuestro ser Eres tú Y soy yo el que debe cambiar Queridos hermanos Paz y bien En breves instantes Vamos a dar inicio A la Santa Eucaristía Hoy Miércoles de ceniza Va a presidir la Santa Misa Nuestro ministro provincial Fray Alejandro Vice León Le recordamos también A todos nuestros hermanos Y seguidores Que pueden seguir Esta Santa Eucaristía A través de nuestro canal Youtube Escribiendo la palabra OFM Perú Solano Ahí nos pueden encontrar Y conectarse A la transmisión De esta Santa Misa Misa A la forma que quiere el Señor Al recibir la ceniza en la frente Yo declaro que quiero cambiar Un hermano que sea diferente A la forma que quiere el Señor La ceniza no es magia No es poder Solo es un signo De nuestra fragilidad De polvos ojos y al polvo Tenemos que retornar Por el pecado de Haddad De polvos ojos y al polvo Tenemos que retornar Por el pecado de Haddad Al recibir la ceniza en la frente Yo declaro que quiero cambiar Un hermano que sea diferente A la forma que quiere el Señor Al recibir la ceniza en la frente Yo declaro que quiero cambiar Un hermano que sea diferente A la forma que quiere el Señor Queridos hermanos Paz y bien En breves instantes Vamos a dar inicio A la Santa Eucaristía Hoy Miércoles de ceniza Va a presidir La Santa Misa Nuestro ministro provincial Fray Alejandro Vice León Le recordamos también A todos nuestros hermanos Y seguidores Que pueden seguir Esta Santa Eucaristía A través de nuestro canal Youtube Escribiendo la palabra OFM Perú Solano Ahí nos pueden encontrar Y conectarse A la transmisión De esta Santa Misa A los que quieran caminar La senda de la conversación El Señor El Señor Nos ayudará Al recibir la ceniza en la frente Yo declaro que quiero cambiar Un hermano que sea diferente A la forma que quiere el Señor Al recibir la ceniza en la frente Yo declaro que quiero cambiar Un hermano que sea diferente A la forma que quiere el Señor Conviértanse de sus caminos Dios dice el Señor Y crean en el evangelio que les doy Preparemos nuestras almas Para el convite pascual El Señor El Señor nos ayudará Preparemos nuestras almas Para el convite pascual El Señor nos ayudará Al recibir la ceniza en la frente Al recibir la ceniza en la frente Yo declaro que quiero cambiar Un hermano que sea diferente Un hermano que sea diferente A la forma que quiere el Señor La ceniza no cambia nuestro ser Queridos hermanos Queridos hermanos Paz y bien En breves instantes Vamos a dar inicio A la Santa Eucaristía Hoy Miércoles De ceniza Va a presidir La Santa Misa Nuestro Ministro Provincial Fray Alejandro Vice León Con el ayuno y oración La penitencia La penitencia Y el perdón El Señor Nos ayudará Al recibir la ceniza en la frente Queridos hermanos Paz y bien Nos encontramos en el Convento de los Descalzos En la Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles En el Distrito del Rimac Hoy Miércoles de ceniza Va a presidir la Santa Eucaristía Nuestro Ministro Provincial Fray Alejandro Vice León Monición de entrada Hermanos y hermanas Con la celebración del Miércoles de ceniza Iniciamos el tiempo de cuaresma Tiempo de renovación Y preparación para la Semana Santa Con fe y esperanza Iniciamos nuestra celebración Eucarística Recibimos a nuestro celebrante Con el canto de entrada Reunidos en el nombre del Señor Que nos ha congregado ante su altar Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor que nos invita a la conversión Este con todos ustedes Y con tu Espíritu Amados hermanos, vamos a iniciar Este tiempo de cuaresma Tiempo fuerte en la Iglesia Iniciando así todo el camino hacia la Pascua Hemos dejado el tiempo ordinario Iniciaremos el tiempo de cuaresma Que concluirá con la resurrección de nuestro Señor Resucitemos todos con Cristo también Y iniciemos este camino de oración De ayuno y de limosna Y al iniciar esta celebración eucarística Reconozcamos nuestras faltas Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios, nuestro Padre, tenga misericordia en nosotros Perdona nuestras faltas Y nos dé la vida eterna Amén Oremos Concédenos Señor Comenzar el combate cristiano con el ayuno santo Para que al luchar contra los enemigos espirituales Seamos fortalecidos con la ayuda de la austeridad Por Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Y ahora vamos a escuchar con atención Las lecturas de la Santa Biblia Lectura de la profecía de Joel Ahora, oráculo del Señor Conviértanse a mí de todo corazón Con ayuno, con llanto y con luto Rasquen sus corazones y no sus vestiduras Y conviértanse al Señor su Dios Porque Él es compasivo, misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad Y se arrepiente de las amenazas Quizás se arrepienta y nos deje todavía su bendición La ofrenda y la alivación para el Señor su Dios Toquen la trompeta en Sion Proclamen el ayuno Convoquen la asamblea Congreguen al pueblo Purifiquen a la comunidad Reúnan a los ancianos Congreguen a los pequeños y niños de pecho Que el recién casado salga de su alcoba Y la recién casada de su lecho nucial Entre el atrio y el altar Lloren los sacerdotes Digan los ministros del Señor Perdona, Señor, a tu pueblo No entregues tu heredad al desprecio Que las naciones no se burlen de ella Porque han de decir los paganos ¿Dónde está tu Dios? El Señor sintió añoranza de su tierra Y se compadeció de su pueblo Palabra de Dios Te alabamos, Señor Misericordia, Señor, hemos pecado Misericordia, Dios mío, por tu bondad Por tu inmensa compasión borra mi culpa Lava del todo mi delito, limpia mi pecado Misericordia, Señor, hemos pecado Misericordia, Señor, hemos pecado Pues reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti, contra ti solo pequé Cometí la maldad que aborreces Misericordia, Señor, hemos pecado Oh, Dios, cree en mí un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Misericordia, Señor, hemos pecado Devuélveme la alegría de tu salvación Afiánzame con espíritu generoso Señor, me abrirás los labios Y mi boca proclamará tu alabanza Misericordia, Señor, que hemos pecado Lectura de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios Hermanos, nosotros actuamos como enviados de Cristo Y es como si Dios mismo los exhortara por medio de nosotros En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios Al que no había pecado, Dios lo hizo expiación por nuestros pecados Para que nosotros, unidos a él, recibamos la justificación de Dios Y porque somos sus colaboradores Los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios Porque él dice En tiempo favorable te escuché En el día de la salvación vine en tu ayuda Pues miren, ahora es el tiempo favorable Ahora es el día de la salvación Palabra de Dios Te alabamos, Señor Aleluya Aleluya, aleluya No endurezcan hoy su corazón Escuchen la voz del Señor Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Les anuncio la lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Tengan cuidado de no practicar las buenas obras delante de los hombres Para ser vistos por ellos De lo contrario No tendrán recompensa del Padre de ustedes que está en el cielo Por tanto, cuando hagan limosna No vayan tocando la trompeta por delante Como hacen los hipócritas en las sinagogas Y por las calles Con el fin de ser honrados por los hombres Les aseguro Que ya han recibido su recompensa Tú, en cambio, cuando hagas limosna Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha Así, tu limosna quedará en secreto Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará Cuando ustedes oran, oren No sean como los hipócritas A quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas Y en las esquinas de las plazas Para que los vea la gente Les aseguro que ya han recibido su recompensa Tú, en cambio, cuando vayas a orar Entra en tu habitación Cierra tu puerta y ora a tu Padre Que está en lo secreto Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará Cuando ayunen No pongan cara triste como los hipócritas Que desfiguran su cara Para hacer ver a la gente que ayuna Les aseguro Que ya han recibido su recompensa Tú, en cambio, cuando ayunes Perfúmate la cabeza Lávate la cara Para que tu ayuno no lo note No la gente Sino tu Padre que está en el cielo Y tu Padre que ve en lo secreto Te recompensará Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Iniciamos así el tiempo de la cuaresma Con este miércoles de ceniza El próximo domingo Estaremos escuchando el evangelio De las tentaciones de Jesús en el desierto Con el cual se inicia este camino pascual Es un tiempo que recuerda el tiempo de la prueba Que el pueblo de Israel ha tenido Durante cuarenta años en el desierto Y que se ven reflejados en la vida de Jesús de Nazaret Con estos cuarenta días que él pasó en el desierto Ayunando La lectura con la cual iniciamos este miércoles de ceniza Presenta tres cosas importantes Que según la Biblia espían los pecados del hombre La limosna La oración Y el ayuno Son tres cosas sagradas Importantes Que nos hacen sensibles sobre todo A la necesidad de los demás El ayudar a los pobres Era muy importante sobre todo Para el tiempo de la Pascua Y otras fiestas judías Por eso es que En un momento por ejemplo Del evangelio aparece que Se interpreta que la acción de Jesús También ha sido Como el dar limosna en tiempo de Pascua Para los pobres Era un mandato Un elemento que había Dentro de esta celebración de la Pascua Pero son tres cosas Que en el evangelio Aparecen como una necesidad Que partan del corazón del hombre Del corazón del hombre Debe salir una oración sincera Que solamente La escucha el padre Y que es esa relación Que el hombre de fe tiene con Dios Pero no hay nada cosa O sea, no hay cosas exteriores Es la relación interior y profunda Que el creyente mantiene con Dios La limosna La limosna Es como he dicho al inicio La sensibilidad que tenemos De dar al otro Porque lo que tenemos No es nuestro Sino que Dios nos lo ha dado Entonces la solidaridad con los demás La limosna Es un modo de reconocer Es un modo de reconocer De que las cosas que Dios nos ha dado Son para todos Especialmente para aquellos Que están pasando necesidad Y después el ayuno El ayuno es algo muy importante No solamente en la religión judeo-cristiana Sino en muchas otras religiones El ayuno o la abstinencia Implica esa renuncia Y el saber que como dice O como dirá el evangelio Pero esta frase De las tentaciones El hombre no solo de pan vive Sino también de la palabra de Dios Sin embargo estas cosas O elementos tan sagrados ¿No? Que pueden espiar los pecados Se pueden corromper Entonces la oración se corrompe Cuando yo doy para que los demás me vean La limosna se corrompe cuando yo doy a alguien Pero busco que los demás me aplaudan Que los demás vean mi oración ¿No? Los gestos que yo hago Que los demás vean cuánto doy Al templo o al necesitado Y que los demás noten mi aflicción en el ayuno Estas cosas lo tendría muy claro el cristianismo Y por eso la diferencia que hay Entre el ambiente fariseo Y el cristianismo naciente Pero son cosas que se pueden corromper Si es que el corazón No está puesto en el Señor Sino está puesto en uno mismo El tiempo de la cuaresma que iniciamos Es muy peculiar Estamos cerrando todo un ciclo Hermanos De este tiempo De pandemia Que no nos va a dejar todavía Es prácticamente un camino También de cuaresma Un camino de prueba Un camino de aflicción Pero un camino en el cual Sentimos la debilidad Y la fragilidad En este camino de cuaresma Hemos sentido también Esa flaqueza de la fe Que parece como que si hubiéramos pensado Que Dios nos ha abandonado La muerte y la enfermedad Siguen presentes La necesidad de cuidar de los demás Está muy presente Y debe de estarlo en todos En todos La luz de la vacuna ¿No? Como una esperanza En la ciencia Que es inspirada por el Señor Pero evidentemente Este tiempo de cuaresma Tiene cosas muy especiales Es un tiempo sobre todo Que como digo Nos recuerda nuestra fragilidad Pero es un tiempo también Que vamos caminando Hacia encontrar esta Nueva realidad ¿No? Esta nueva Nuevo horizonte Que se nos presenta Cristo nos sigue acompañando Y en este tiempo de cuaresma Más aún La Pascua Con la cual Terminaremos La Semana Santa Es también Nuevamente Cristo La luz de la esperanza Con la que iniciamos Recordarán El año pasado Este tiempo de encierro Este tiempo de cuarentena Pero que Tenemos que entender Que es un proceso largo Es un camino largo Sin embargo La luz Del Señor Nos va a ayudar A caminar A seguir caminando juntos Queremos encomendar En esta Eucaristía Todas las personas Que han partido Durante estas semanas A la Casa del Padre También Orar por sus intenciones Y recordar Que iniciamos Pues ese tiempo De cuaresma En oración En ayuno Y en limosna No podemos venir A la Iglesia Al templo Mejor dicho Porque es la Iglesia La Iglesia La casa No podemos venir Al templo Pero lo que sí Podemos hacer En esta oportunidad Es hacer Limosna solidaria O sea Todos Ustedes que están En casa Practiquemos La cuaresma Con la limosna Solidaria La limosna Solidaria Que es El dar Algo A alguien Viendo que Es el momento Oportuno Y es necesario Entonces El ayuno ¿Cuántas cosas Queremos hacer Por salir Fuera Irresponsablemente? Pues Ayunen Quedándose En casa Ayunen No saliendo Es decir El ayuno Que vamos a hacer Esta cuaresma Tiene que ser La renuncia A algunas cosas Para poder Defender La salud De los demás Y la limosna Debe ser La solidaridad Que tengamos Que hacer Este tiempo Del no gastar Lo que deberíamos Comprar En los caprichos Que muchas veces Hemos hecho ¿De acuerdo? Y el poder Priorizar Las necesidades Básicas De la familia Y ayudar También Aquellos Que lo necesitan El día de hoy La oración Nos va a acompañar Este tiempo De cuaresma Para poder Mantener La esperanza La oración Es poderosa Cuando se hace Con fe Y cuando se encomienda A todas las personas Que hoy están luchando Por su vida En los hospitales Este camino De cuaresma Es un camino Largo Todavía Pero que vamos Viendo la luz Y la esperanza Mantengamos pues La calma La esperanza La fe Pero también Cuidándonos Unos a otros Con estas intenciones Queremos iniciar Con este Miércoles De ceniza La cuaresma Y les vamos A seguir Acompañando En este tiempo Desde nuestra página De la provincia Misionera De San Francisco Solano Vamos a continuar Nuestra Eucaristía Y vamos A pedir Por todas Las intenciones En esta misa En especial Cada uno De ustedes Puede También En su corazón Encomendar A Dios Nuestro Señor Por sus seres Queridos Al empezar La cuaresma Pidamos Amados hermanos A Dios Nuestro Padre Que escuche Las oraciones De su pueblo Penitente Para que el Señor Que consagró Con su ayuno Los días De la santa Cuaresma Bendiga La penitencia De su iglesia Y guarde De todo mal Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Para que bendiga A nuestro santo Padre Francisco Ilumine Y llene de santidad La conferencia Episcopal Del Perú Y conceda A nuestro arzobispo Carlos Sabiduría Y prudencia Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Para que los gobernantes Nuestros gobernantes Trabajen Por la paz La solidaridad La fraternidad La justicia Y el bien De todos En este tiempo Tan difícil Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por todos aquellos Que están Sufriendo la enfermedad En casa Y en hospital Por ellos Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Y todos aquellos Que han partido A la casa Del Padre Familiares Y amigos Por ellos Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Todo esto Te lo pedimos Padre Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Te ofrecemos Te ofrecemos Este pan y este vino Te ofrecemos También La labor de nuestras vidas Te ofrecemos Te ofrecemos Señor Te ofrecemos Te ofrecemos Señor Nuestra vida Y nuestro amor Bendito sea Señor Por este pan Él será Para nosotros Pan de vida Nuestros gozos Y tristezas Y queremos También Sea siempre Nuestro amigo Te ofrecemos Señor Te ofrecemos Señor Te ofrecemos Nuestra vida Y nuestro amor Bendito sea Señor Por este vino Fruto de la vida El trabajo De los hombres Que ahora te presentamos Será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y que es de ustedes Sea agradable a Dios Nuestro Padre El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de todas Sus santas Iglesias Al ofrecer el sacrificio Que inaugura Solemnemente La cuaresma Te pedimos Señor Que mediante las obras De caridad Y de penitencia Dominemos Las malas inclinaciones Y limpios de pecado Merezcamos celebrar Piadosamente La pasión de tu Hijo El que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Por Cristo Señor nuestro Porque nos concedes A tus fieles Anhelar año Tras año Con el gozo De habernos purificado Los sacramentos Pascuales Para que dedicados Con mayor entrega A la oración Y caridad fraterna Por la celebración De los misterios Que nos dieron Nueva vida Lleguemos a ser Tus hijos En plenitud Por eso Con los ángeles Y arcángeles Tronos Y dominaciones Cantamos El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Tienes están El cielo Y la tierra De tu gloria No En el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, sus Obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los santos, Francisco y Clara de Asís, San Francisco Solano, San Antonio de Padua, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos todos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú y el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Démonos como hermanos la paz. Queridos hermanos, la paz sea con cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tomaremos tu cuerpo, Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Queridos hermanos, en nuestros hogares realizamos el acto de la comunión espiritual. Decimos, creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, bendiga al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, Señor, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Este es el pan de vida, este es el pan de fe, mi cuerpo es tomar y comer, mi sangre es tomar y beber. Este es el pan de vida, este es el pan de fe. Oremos. Oh Dios, infunde propicio un espíritu de contrición sobre los que se inclinan ante tu grandeza, y merezca conseguir misericordiosamente la recompensa prometida a los que se arrepienten. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Como iniciamos hoy la cuaresma, en este miércoles de ceniza, recordarles los tres elementos que nos indica la Palabra de Dios. La oración, el ayuno y la limosna. La oración que nos ayuda a interceder unos por otros. La limosna, expresión de la solidaridad. Y el ayuno que es la renuncia. Por eso decía, es importante poder renunciar el día de hoy, o en este tiempo, algunas cosas para salvaguardar la vida de unos con otros, de la familia donde nos encontramos. Que el Señor nos haga pasar por esta cuaresma y que realmente resucitemos. Resucitemos todos. Resucitemos también en esta situación que estamos viviendo. Como ven, hemos pasado un año que inició también con la cuaresma y ahora volvemos otra vez con el ciclo pascual. Que esta resurrección del Señor también sea una resurrección de todos, de todos, juntamente con esta situación que estamos viviendo. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios. Con torrentes de luz que te inundan, los arcángeles de santos pies, las estrellas torrentes y contan, y hasta Dios cumplas y no te ves.